Respuestas de la ciencia. ¿Cuáles son las tendencias actuales de la nanotecnología? Hay dos tendencias extremas diferentes, una de carácter más moderado, con pretensiones orientadas a la mejora de la calidad de la vida de la ciudadanía, y otra que pretende incidir sobre aspectos que permiten mejorar las capacidades concretas, físicas e intelectuales de cada individuo. Aunque la nanotecnología es un campo nuevo y excitante, los problemas éticos y políticos que suscita no tienen por qué ser diferentes que los que afrontó la sociedad hasta ahora, fruto de los logros científicos como la imprenta o la electricidad, u otros más recientes como la clonación o la alteración genética de los productos alimenticios o la utilización de fármacos para potenciar el rendimiento físico de los deportistas. Puede proporcionarnos, sin embargo, una nueva oportunidad para resolver estos conflictos con mejor planificación y éxito. El mercado de estas maravillas diminutas alcanzará un trillón de dólares el año 2015. Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica de la UNED, Radio 5.